Hola, bienvenidos a un video más. Bueno, el día de hoy les voy a dar un tour por mi casa porque ya están puestas las puertas, las ventanas, ya está todo. Entonces, yo estoy muy contenta, muy feliz, ¿verdad? Porque gracias a Dios y gracias al apoyo de ustedes, pues poco a poco se va logrando lo que yo tanto he querido, lo que tanto he soñado, mi casa propia, nuestra casa propia con mi hijo, ¿verdad? Solo que hoy no lo traje porque hay mucho polvo, hay mucha basurita de esta de BBC donde lo cortaron. Entonces, le puede hacer daño, ¿verdad? Yo ahorita voy a darles el tour, luego voy a empezar a limpiar todo porque la verdad que quedó muy sucio y hemos estado ahí detrás, detrás, limpiando, ¿verdad? Con mi abuelito, pero igual quedó sucio. Entonces, ahorita les voy a dar el tour por toda mi casa. Yo les agradezco tanto a ustedes por el apoyo, por el aprecio, por el cariño que nos han tenido y pues espero que me sigan apoyando viendo los videos, ¿verdad? Entonces, les daré el tour de mi casa. Muchas gracias, bendiciones para todos los que nos van a ver y ahorita les muestro cómo quedaron las puertas y las ventanas. Hoy no se encuentra Jeffrey porque lo dejé ahí en la casa porque acá está muy sucio y pues voy a hacer limpieza y se va a levantar mucho polvo, mucha tierra y mucho polvillo de este, de lo, ¿cómo se llama? Que se usó para, del PVC. Entonces, por eso no lo quise traer porque eso como ahoga. Entonces, voy a limpiar primero y ya después lo traigo para que venga a ver cómo quedó nuestra casita. Y miren con lo que me vine a encontrar. Hay un panal, bueno, son abejas que están haciendo su panal. Ahí están esas abejas. Están haciendo, van a hacer un tremendo panal, creo yo. Bueno, entonces, como ven, miren, ahí hay un bote, una cubeta con basura que pues mi abuelita ya lo recogió, pero aún así hay que barrer, hay que limpiar, hay mucha basura, miren para acá. Y eso que hemos estado detrás, detrás de lo que iba saliendo de basura, pero igual siempre queda basura. Entonces, por acá está la ventana. Miren, quedó muy bonita, solo con, lo que no me gustó es que afuera dejaron el mosquitero. Entonces, el mosquitero va adentro. Bueno, yo me he dado cuenta que así va adentro, ¿verdad? Para que no se mire feo acá de este lado. Entonces, eso es lo único que no está bien. Pero, mira lo demás, sí, yo veo que sí está bien. Y continuamos aquí con la puerta principal, la puerta de entrada. Miren, así esa como quedó ya terminada, ya tiene vidriga ahí arriba. Y pues ya está completamente terminada. Y nos venimos acá con la otra ventana. Miren, igual le dejaron el mosquitero por fuera, pero ese no me gusta, entonces voy a ver. Creo que eso solo va metido, no sé cómo, pero lo voy a sacar y pues lo voy a pasar para adentro. Ya está acá. Entonces, ahorita nos vamos para adentro. Vamos a ver. Aquí les voy a mostrar todo, todo. Y pues, así es como quedó. Miren. Ahí está. Y ahí se miran los tornillos porque nosotros quemamos basura, recogimos y según nos dijo el muchacho que ahí se fueron estas tapaderitas. Pero como no sabíamos para qué eran, no sé de ver si ahí se fueron o qué, ¿verdad? Pero, este, faltaron esas dos. Esas dos tapitas para que no se vieran los tornillos porque a nosotras no se ven. Bueno, y continuamos aquí con la otra puerta. Que miren, esta es la puerta del cuarto que va a ser de Jeffery. Jeffery en caída. Miren. Y por acá tenemos la otra puerta de mi cuarto. Pero que por el momento va a ser nuestro con Jeffery. Vamos a ver. Ahí está. Voy a hacerla para que se mire mejor. Miren. Ahí está la puerta del cuarto de Jeffery y la puerta de mi cuarto. Pero como les digo, por el momento, este cuarto, pues, va a ser de los dos. Entonces, vamos a entrar acá. Aquí ya limpié, ya barré. Ahí está la escoba todavía. Y miren, este es el espejo que me dijo. Me dijeron que me iban a traer por la compra de las puertas. Entonces, me gusta porque me veo completa. Según que trae luz, pero no me la dejaron instalada. Miren, aquí está el cable. Y por acá a los lados trae las lucecitas. Pero acá está. Ya miren que está, este, como que reventada esta. Esta liguita de esta cuerdita. Entonces, creo que no va a dar luz. O no sé qué va a ser. Pero falta que ver si va a dar o no va a dar. Y si no, pues, voy a comprar yo. Para que se mire más bonito. Pero sí está muy bonito el espejo, miren. Ah, aquí adentro, para afuera. Así es como se ve. Así es como quedaron las puertas. Y esta, yo me di cuenta, ¿verdad? Igual me van a preguntar, creo yo, que por qué esto quedó el vidrio muy pequeño. Y de la otra puerta quedó más ancho. Pues la cosa, pues yo creo, ¿verdad? Que es porque, este, este, esta cosita. Ahorita les voy a mostrar. Esto se abre. Esto quedó abatible. Abatible porque se abre. Miren, esto me gusta, ¿verdad? Porque es fácil de abrir. Y pues ya se puede abrir esta puertecita, ¿verdad? Este pedacito de puerta. Ahí topa. Entonces, ya se puede abrir completamente toda la puerta. Solo que este no se detiene. No se detiene. Pero igual, ahí sí ya se puede abrir toda la puerta, miren. En cambio, en esta no se va a poder abrir. Esta quedó fija. Esto está fijo. Y creo que por eso fue que quedó diferente porque le pusieron más material de ese blanco. Y pues, se hizo pequeño lo del vidrio y acá, miren. Creo que es por eso, no sé, pero la cosa es que quedó bien. La cosa es que quedó bien, pero yo me imagino que es por esto porque aquí le pusieron más, aquí le pusieron esto más. Y esto sí está. Mero feo, a ver, porque no rellenaron bien ahí. No cortaron bien el PVC y no lo rellenaron bien. Miren, aquí queda lisito, ahí se ve ese huella. Aquí, pues, quedó algo. Quedó mejor, se podría decir. Pero sí lo cortaron muy pequeño, por eso quedó así. Entonces, este, así sea como se cierra esta cosa. Si uno no necesita tener todo abierto, pues, ya solo se cierra ahí. Y ya quedó. Miren. Ya está cerrado, ya solo se abre esta puerta. Y pues, yo creo que es suficiente con eso, o al menos de que quiera entrar. Y algún mueble grande. Entonces, sí se podría. Se podría porque se abre toda la puerta. Ahora, de este lado, sí. No creo que entre muebles grandes porque como es el cuarto del nene, pues. No sé. No sé, pero creo que sí entra ahí cualquier cosa. Una cama, un ropero, algo así. Pero por si acaso, verdad, se quedó esto así. Y la otra sí se quedó fijo. Entonces, nos venimos para acá. Y miren, por acá nos encontramos con el cuarto de la regadera, la bañera, o no sé cómo le llamen. Por acá. Y pues, ya se instaló la regadera. Para el calentador, más que todo, porque aquí sí se necesita bastante agua caliente. Porque hace mucho frío. Entonces, por acá, ya está casi terminado. Ya faltan algunos detallitos por acá. Esto, le falta la sisa. Entonces, faltan detallitos. Son cosas que van ahí poco a poco, verdad. Pero, como les comento, este, ahí les estaré mostrando, verdad, poco a poco cómo va el avance de nuestra casita. Y pues, ahí está, miren. Ahí se prende. Y pues, ya aquí falta todavía también de este lado. Porque igual se le va a poner arriba para que se mire bonito. O solamente sería repillarlo y pintarlo de blanco y ya. Para no gastar más en cerámico. Sí, podría ser. Siento que es lo más fácil, verdad, y más cómodo. Entonces, así está como quedó por acá. Vaya, casi. Bueno, cuando uno se está bañando, pues, ahí se va. Pero, a simple vista, que uno esté de por acá, pues, no se ve. Creo que es suficiente con eso, verdad. Y el piso que falta. Son varias cositas que van faltando todavía. Y lo principal que es el agua también. Porque si no hay agua, pues, no de por gusto que esté el calentador. Pero, eso ya va a quedar casi de último. Porque como el agua, pues, está conectada. Se va a conectar más que todo en una sola manguera. Y pues, así como aquí, pues, ya saldría el agua y todo. Donde dejamos ahí para lo del agua. Al colocar el agua, pues, tendríamos que sellar. O ponerle tapón, verdad, a eso. A los, ¿cómo se llama? A esos tubitos para que no saliera nada. Y aquí faltó otra cosita, otra tapita de eso, ve. Ahí se ven los tornillos, se ve mal. Voy a, voy a conseguirlo, voy a comprarlo por aparte. Y eso ya está como se ven los baños. Ya, miren, qué lindos. Así se ven. Miren, miren qué bonito. La verdad que yo estoy muy feliz, muy alegre, muy contenta. No sé ni cómo decirles más, pero estoy muy feliz porque mi casa, primero Dios, ya muy pronto estará lista. Por acá me falta el lavamanos. Lavamanos. Entonces, creo que sí, sí va, no sé, ay, quiero que eche llave, no. Ahí está. No va a afectar acá, digo yo, pues, pero en todo caso, no creo que llegue hasta ahí. No sé por dónde va a llegar, pero, este, no, yo creo que va a quedar espacio acá para entrar al baño. Y el lavamanos que quede ahí porque, como ven, aquí, pues, está pequeño, está pequeño. Es como de un metro cuadrado el espacio para el baño. Aquí ya iniciaron, pero todavía falta. Va poco a poco, ¿verdad? Entonces, no creo que haga estorbo ahí el lavamanos. Como solo se va a abrir un ratito para entrar nada más y ahí se vuelve a cerrar. Pero, así es como yo lo quería y, pues, así es como está. Ahí, donde va a ir el lavamanos y todo, pues, gracias a Dios, poco a poco se va finalizando casi el trabajo, ¿verdad? Porque sí es bastante tiempo el que se lleva para que lo hagan y bastante el dinero también que se gasta, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco. Primero, Dios, pues, ya muy pronto estará todo listo. Y, pues, nos pasaremos para acá. Nos vendremos para acá ya con el nene y todo, ¿verdad? Calidad. Y miren, así es como quedaron las ventanas por dentro. Solo que, como les digo, el mosquitero sí lo necesitaba de este lado. Bueno, entonces voy a dejar por acá este video. Saludos y bendiciones a todos. Y muchísimas gracias por vernos. Y por el aprecio que nos brindan.